no pues luego me ayuda yo estoy bien güey hey joven le ayudo, porque yo tampoco lo he hecho hey déjame agarrar salvaje no, la gente aquí joven sea loca si, lo estoy viendo ¿dónde vas desgraciado? saqué selva verdura maravillosa jugada eso es buenísima buen combo buen combo me quedaron 72 pero se me salió mal eh con el niño o no? tengo que estar chiquito hay que ser no tic tac toe en tu cara vamos sin parar entonces pito multivérsico muy bien eh no te has liado con el niño o no? no 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 manches Que genial Que genial Estamos imparables Oh joven, tienen revancha Ah no manches Que hacemos? Ah si, vamos a meter hasta acá Aquí es cuando sacan a sus mains Si joven Este, a ver Si, vamos a probarle con ella Con mi mail Y están pensando diciendo Andan bien enojadas ahorita Si Si, ya cambiaron Esto no era parte del trato Patea y amor de joven Las de las botas Las de las botas ¿Qué pasó crack? Las botas no te sirvieron? No tienes poder aquí Si Hey Cano Ay joder La verdura Tranquilo hombre Tranquilo Tranquilo hombre Por favor tranquilo Uy Si llego Si llego Si llego Ay si llego Por limitarlo a la gas Ay ay Lo desintegre Eso no debió haber pasado ¿Qué pasó crack? No que Con lanza Ah me saco Un tiro Toma un Pinducazo Toma un Pinducazo Listo el Narva Listo el Narva Fuego ¡Juego! ¡Uff! ¡Ah! Pues esa tenemos, ¿eh? ¡Oh, la bestia! ¡El Mordex! ¡Bájale de huevos, güey! ¡Bájale! ¡Bájale de huevos! Pues esa tenemos, ¿eh? Se enojaron con lo dije ¿Qué? ¡Uff! Esto, eso ¡Ya valieron madres! ¡Con el niño no! ¡Con el niño no! ¡Ah! ¡No salgo! ¡No salgo! ¡No salgo! ¡No salgo! ¡No salgo! ¡Se salgo la bestia! ¡Ah! ¡No salgo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uff! ¡Oh! ¡Uy! ¡Está solo! ¡Puede todo! ¡Lo sacaron! ¡Ya valió madre! Usted puede, Fodis. ¡Demos el X manda! ¡Oh! ¿Qué pasó ahí, joven? ¡No manches! ¡Se acabó! ¡Si yo me voy, te llevo al infierno conmigo! Bueno, no importa. Si tardemos, aún tenemos la rebanja. ¿Bien? ¿Bien? ¡Tremenda paliza! ¡Sol! ¡Sol! ¡Vemos el Likin Man! ¡Eso, eso, eso! ¡Se salvó! ¡Eso, joder! ¡Vemos el Likin Man! ¡Vemos el Likin Man! ¡Oh, López! ¿Quieres que me ponga rudo? ¡Que no le arreglarme! ¡Que no le arreglarme! ¡Pumíllelo! ¡Eso, joder! ¡Eso! ¡Eso, joder! ¡Eso, joder! ¡Eso, joder! ¡Eso, joder! ¡Eso, joder! ¡No vuelve, Likin! ¡Eso, joder! ¡Eso, joder! ¡Eso, joder! ¡Eso, joder! ¡Eso, joder! ¡No manches! ¡Ah, la bestia! ¡No la bestia! Estuvo bueno, estuvo bueno. Ahí le da un aplauso, Tommy. Gracias, gracias. Y estaba acostado, joven, me tuve que sentar, eh. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! O sea, yo soy muy humilde y me ha pedido chingón, ¿no? Dije, no hombre, este Mordex se está poniendo. Voy perdiendo, déjame, déjame cito, ¿sí? Déjame pongo serio. Deja, prendo la pantalla. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dije, Aaia, ja! ¡Ah, ja, ja! Te iré, una miscена surgical,